Esto es una bebida, ¿eh? Tío, lo quiero ver otra vez Loco, esto lo... ¿Quién ha hecho esto? Eh, Nela Voy a subir esto a todas mis redes sociales, no es broma, ¿eh? Creo que lo voy a subir hasta TikTok, ¿eh? Y no estoy de broma, ¿eh? ¡Andorra! Esto es Apple Súper seguro Mensaje enviado Este es el trivia Estos son los memes que...